Me voy a perder toda la vida, porque llevo aquí una herida Mi alevosamente, que puntada que a cansar, te perdí la mujer Al dejar abandonar, con todo palma, palma, para que salas de a cansar Te perdí la mujer, al dejar abandonar, con todo mi que dice Palma, 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 palma Adolorido, adolorido, adolorido de mi corazón Por un ingrata, por un ingrata, que me ha jugado una creta Y yo, a ti, no te puedo olvidar, tú me has abandonado, porque eres mi corazón Y yo, a ti, no te puedo olvidar, tú me has abandonado, porque eres mi corazón Por quien, por quien, por quien, que me ha jugado una creta Traición A ti, no te puedo olvidar, tú me has abandonado, porque eres mi corazón